Está dando beneficio. Y esto es una compañía que tiene tiempo ya llevando tablo. Es un pueblo, aquí es una compañía que estamos hace tiempo alineada con el proceso. Y no estamos siendo escuchados. Hay una mesa de negociación a la cual se le ha dado dilación. Dilación, dilatación, dilatación. Tenemos una negociación colectiva que no la han parado a mi casa. Entonces es una situación de un país que nos está arropándose, nos está moviendo de familiar, estos personales de Bolívar. Bolívar, mayor en el proceso, señor Vistimuño, que es seguro. Cuatro, si van cuatro. Y aparte de los difuntos, Dios los tenga en su gloria, no es nada más el caso de la muerte de los trabajadores, que es lo más grave. Pero las esposas de los trabajadores dan a luz, no tienen, la póliza no les cubre. Cesárea la póliza no les cubre. Cualquier, cualquier accidente que tengan los trabajadores del puerto de La Guaira o a nivel nacional de todos los puertos, no tienen una póliza. Cualquier, cualquier accidente que tengan los trabajadores del puerto, no tienen una póliza, no tienen una póliza. Cualquier, cualquier accidente que tengan los trabajadores del puerto, no tienen una póliza, no tienen una póliza.